Ambos participantes que vienen a continuación han hecho extraordinarias performances en el canto. También el jurado la va a seguir teniendo muy difícil. Invitamos entonces a Talento Rojo Frente a Frente a... Will Corona y Sebastián Riquelme. ¿Cómo es tu nombre? Will Corona. Sebastián E. ¿Y qué nos vienes a mostrar? Se me da el canto. Cada parte de ti tiene forma ideal. Y si estás junto a mí, coincidencia total. Soy bailarín, cantante. Si no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haga? Me cautivaste. ¿Te imaginas en grandes musicales? Tienen una voz poderosa. Llegó tu momento. De sangre y del sol. Que ya no caigo más. Y te arrepentirás. Cuerpo sin alma. Don Will, lo veo feliz. ¿Cómo no estás, Rafa? Si es primera vez que nos estamos entrevistando, que nos estamos viendo. Lo que viene ahora es una etapa frente a frente. ¿Le tienes temor a enfrentarte uno a uno a un competidor, a un rival? No sé si temor, porque yo ahora confío mucho en mí. Quiero y voy a luchar hasta el último segundo que esté acá para llegar a la final. Si vienen duelos, si es frente a frente, si es solo yo, si es contra un grupo, lo que sea, yo estoy preparado. Quisiera que mi hija me viera cuando creciera y dijera, oh, mi papá lo hizo, o mi papá por último lo intentó. Para mis sobrinos, yo quiero ser el ejemplo de que sí se puede, porque aquí está su tío, que lo está dando todo para dar el mejor ejemplo. ¿Llegas a la final? ¿Tú crees que sí? Llego a la final, sí. Estoy plenamente convencido de eso. Que te vaya fantástico en el frente a frente, délo todo en el escenario. Muchas gracias, Rafa. Nos vemos. Nuestro compañero Rafael Araneda ya les deseó todo el éxito. Nosotros también que sigan deslumbrando como en sus presentaciones anteriores. Pero el primero en presentarse en este escenario en Talento Rojo Frente a Frente es Will Corona. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día y me alimenté de ti por mucho tiempo. No nos devoramos vivos como fiera, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al abrazarnos sentimos un crujido, frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, no. Gracias, Will, por esa pasión de siempre en Talento Rojo Frente a Frente en esta oportunidad. Ahora es el turno de Sebastiane Riquelme. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sumbriendo haré las cosas con amor. Buenos días alegría, buenos días al amor, buenos días al amor. Hoy como otros días al amor, buenos días al amor, buenos días al amor, buenos días al amor. Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser el mejor, buen día. Hoy como otros días al amor, buenos días al amor. Hoy como otros días al amor. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sumbriendo haré las cosas con amor. Todos días al amor, buenos días al amor, buenos días a Dios, Señor, 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 Señor. Todos días al amor. Yo seguiré tratando de ser el mejor Seré mejor Pero los días no pasan Pero los días no pasan Yo seguiré tratando de ser el mejor Yo seguiré tratando de ser el mejor En ti Gracias Sebastián Gracias Will Nos encanta tenerlo en Talento Rojo Frente a frente Presentaciones tan creativas Y por supuesto llenas de talento Son únicos ambos ¿Qué quieren que les diga? Y estoy seguro que así piensa nuestro jurado Así que vamos a ver qué dice Luis Jara Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Un placer Muy bien Bueno, aquí tenemos a dos espectáculos Dos espectáculos La verdad que cuando te pones a cantar de cabeza No precisamente con voz No estás cantando con voz de cabeza La verdad que yo exploté La verdad que nunca vi algo así En realidad Y cuando veo entrar a Will Con ese atuendo Es que de verdad te adueñas del espectáculo Pero yo tengo que ser una crítica Y se da que ver a ser los dos Con mucho cariño y mucho respeto Cuando uno busca diferenciarse Impactar Marcar la diferencia Se expone a ciertos riesgos Y hoy día ambos se expusieron De la misma manera Ustedes primero son cantantes Primero Así los tenemos que evaluar Y cuando ustedes Pasan la línea Siempre se van a exponer A desafinarse Una cosa es cantar de cabeza Y otra cosa es cantar con esos tacos Ambas cosas Pueden ser muy llamativas Solo como un consejo Y se lo quiero decir a los dos En la búsqueda de la aprobación Del público Pueden caer en el riesgo De soltar lo más importante Para un intérprete Que es la afinación Dicho esto Ambos entregan en este escenario Algo que se agradece mucho Que es el espectáculo Ustedes hoy Aparte de este detalle Que no es menor Dieron un espectáculo Y a ambos los felicito Sí ¿Qué dice Katy De este espectáculo Que presenciamos en ambos? Mira Los dos Impresionantes Realmente Voy contigo Will Hermoso Estuviste regio Creo que es una de tus Mejores interpretaciones Desde que Te empezamos a ver Eres muy expresivo Tienes muchísima capacidad vocal Y como intérprete De verdad Me impresionaste Es esta noche Para ti Sebastiane Hermoso Tienes Una Una vibra Una buena onda Yo quería ponerme a bailar Viste cuando tú ves ese artista Que tú dices Ay que bueno Que viene con tanta Tanta energía Hiciste cosas impresionantes En el escenario Bailando y cantando A la vez Y haciendo estas poses raras Y que todo Estuviera Bastante perfecto O excelente Vamos a decir Porque la perfección Como Es como muy difícil Pero Me impresionaste También esta noche Y te felicito Por lo que hiciste hoy ¿Cuál es la opinión De una participación De una participación a otra Cambias mucho? Y eso es interesante Es entretenido Es como ¿Qué va a hacer Sebastiane ahora? ¿Cómo se va a presentar? ¿Qué distinto va a traer? Te felicito Por la preocupación Pero si hubo ahí Unos problemas de afinación Que para mí Fueron importantes Will Tu garbo Es impresionante Esa seguridad Que tienes en el escenario Desde que entras Es muy impactante Tu altura Tu presencia Es una canción Compleja también Una canción Que al principio Con el piano La dinámica El fraseo En el nervio También te jugó Ahí un poquito Los nervios Te hicieron desafinar Te hicieron moverte Un poco del fraseo Pero luego ya Agarraste Sobre todo En la nota larga Del final De se nos rompió El corazón La sacaste Con mucha potencia Y hubo una muy buena Interpretación Y la sacaste De corazón Se notó Felicitaciones Los dos cantaron Con pasión Desde el corazón Y efectivamente Se vio en este escenario Invitamos ahora A nuestro jurado A deliberar ¿Cuál de los dos Si Sebastiane O Will Continúan En talento rojo Frente a frente ¿Y quién Nos deja para siempre? Quiero comenzar Sebastiane Preguntándote ¿Qué te hizo Literalmente Comenzar Con la cabeza Hacia abajo? Uno nunca sabe Cuando se queda O cuando se va Entonces siempre trato De dar el 100% En todo De cabeza Y en tu caso Will también Este vestuario Que tú mismo Lo hiciste Quise mostrar Que puedo cantar Desde el alma Desde el corazón Y esta canción En general A mí me llega mucho Por eso Cada cristalito Que le pegué A este vestuario Cada noche Que pasé Cosiéndolo Ahí está mi pasión Ahí está mi amor Y hoy Lo dejé todo acá De la mano Entonces me encanta Como los vemos Ahí apoyándose La decisión Entonces La dice Nicole Bien difícil Toda la noche Pero este duelo Para nosotros Fue un poco Más complejo ¿Por qué Chiquillos? Porque ambos Son Buenos artistas Que sorprenden Que tienen algo distinto Que son genuinos Que se la juegan Por ser distintos Pero Como lo dijimos En los comentarios Hay veces que Hay que elegir mejor ¿No? Los dos tuvieron Desafinaciones Los dos Se la jugaron Y es por eso Que A veces dejaron atrás Lo que es más importante Y por lo que están compitiendo Hoy día Que es El canto Es por eso Que nos costó decidir Vamos a elegir Al que sentimos Que Se apropió Mejor del escenario El que Dentro de estas De estos Errores En esta etapa En que es muy importante Estar más sólidos Lo hizo mejor Para nosotros Quien continúa En este Frente a frente En este duelo De talento rojo Es Quien continúa En este Frente a frente En este duelo De talento rojo Es Will Corona Felicitaciones Will Por supuesto Sebastián También Para ti Ambos tan creativos Originales Diferentes Con identidad Por supuesto Con muchísimo Talento Gracias Sebastián Todo el éxito Para adelante Y a Will Te invitamos ahí Con tus compañeros Con Nicolás Con Ania Con Diego Con Jocelyn A disfrutar Este momento Hay sentimientos Encontrados Yo igual Tengo proyectos Fuera de rojo Pero Igual Me siento Un poco Un poco triste Sí Pero está bien Yo creo que Como dije yo Bueno Como dije El universo Sabe Hasta cuándo Hasta dónde Por qué Y Me siento súper bien Sé que me esperan Cosas maravillosas Así que rojo Para mí Era un Un desafío Es reconfortante Que rojo Me haya dado Este espacio Para yo mostrar Lo que puedo hacer Tengo Tengo Tengo